Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDía.net Nos encontramos en el barrio La Libertad, exactamente en la cancha de Arquiris, acompañando la campaña política al Senado de la República del candidato Juan Carlos García Gómez, que va con el C-10 en el tarjetón del Partido Conservador, y a la Cámara, con el representante Ciro Rodríguez Pinzón, que va con el 101 en el tarjetón del Partido Conservador. Marta Pinzón, líder precisamente de este sector popular de la Ciudad de Cúcuta, repito, del barrio La Libertad. Doña Marta, buenas noches, estamos para AgendaDía.net y la voz del norte de la Ciudad de Cúcuta. Muy buenas noches. Bueno, doña Marta, ¿por qué en esta campaña? ¿Cómo se siente por acá la campaña precisamente de Ciro Rodríguez y la de Juan Carlos García Gómez? La verdad es que esta campaña es espectacular, son dos personas que han trabajado mucho a favor de la comunidad, y está resultando muy fácil convencer a la gente que vote por esta fórmula. Yo estoy feliz trabajando en esta fórmula. Este sector de la ciudad, ¿qué se necesita que se le ayude? Parte de las vías, también necesitamos la labor social, con adultos mayores, con las mujeres, que nos colaboren. Es como que lo más que estamos necesitando, seguridad. Hay tranquilidad, ¿cómo es este sector? ¿La seguridad cómo está? Bueno, La Libertad siempre se ha destacado por ser uno de los barrios más seguros, aunque últimamente por la problemática, por la problemática que ya sabemos, ha habido un poquito de violencia, inseguridad, pero la verdad La Libertad es un sitio muy tranquilo. Usted es de género femenino, ¿qué está pensando de los políticos hoy en día? Pues, nosotros como mujeres siempre necesitamos de que los políticos gestionen, de que hayan programas a favor de nosotras, las mujeres. Siempre hemos estado en una minoría muy grande en cuanto a trabajo, en cuanto a otras muchas cosas. Necesitamos equidad. Por eso, pues, estamos apoyando también esta fórmula que nos va a apoyar en esos programas. Yo llamo a la doña Marta. Bueno, muchas gracias a usted. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net